Hola a todos, bueno ya solo quedan 4 meses para la boda y hasta ahora la verdad que hemos estado muy tranquilos, demasiado diría yo, pero bueno ya tocaba apretar un poquito y hemos ido cerrando cosillas. Os voy a contar lo primero, mi vestido, el vestido de la novia, que bueno ya tengo diseñadora que me lo haga y es Claudia Yagostera. Lo que hice primero, antes de dar con ella, fue ir a probarme diferentes tiendas, pues Rosa Clara, Pronovias, con mi tía y con mi madre, que querían ahí fichar todo. Y la verdad que me probé algunos vestidos que me gustaron mucho, pero no eran el rollo que quería, así que nada, una amiga mía me habló de Claudia Yagostera, de esta chica que os digo, y la verdad que hace unos vestidos que me encantaron y según los vi, os voy a enseñar un poquito como son para que veáis el rollo. Son así pues con espaldas al aire, mucho encaje, muy sencillos y elegantes, que es un poco lo que quería yo. Así que nada, en cuanto los vi me enamoré de ellos y la llamé y la verdad que estuvimos juntas, encajamos muy bien y bueno, me lo voy a hacer con ella. Así que novias que os vayáis a casar, si estáis un poco perdidas, echar un ojo a Claudia Yagostera que os va a molar mucho. También tengo maquillaje y peluquería, me lo va a hacer mi amigo Josu Figueras, de Enboga Estilistas, que es un pedazo de artista y me va a dejar estupenda. Así que por ese lado ya lo mío está bastante cerradillo. También tenemos ya quien nos va a hacer lo que es la decoración de todo el entorno, las flores de la ceremonia, la carpa y todo. Y es Villaflores, que nos va a hacer algo muy chulo, muy romántico y todo con colores así muy vivos, muy rojos, corales, rosas, va a quedar muy guay. También estamos ahora inmersos en el mundo invitación, que no queríamos que fuese la típica tarjetita básica, queríamos algo original y estamos pensando en algo que va a quedar muy bien. Así que en la siguiente post, si ya lo tenemos decidido, os lo podré contar y espero que os guste. Y también tenemos, gracias a Dios, notario, era lo que más nos preocupaba porque queríamos que alguien nos casase in situ el mismo día. Y contactamos con varios y la verdad que era un poco complicado que viniesen, pero hemos encontrado uno y ya viene a casarnos, o sea que por ese lado estamos muy contentos. Y lo próximo que tenemos es la prueba de menú de bocado, que eso es lo que más me gusta. La verdad que la lista que vamos a probar de pinchos y platos tiene súper buena pinta y seguro que todo está estupendo. Así que ya os contaremos en el próximo post un poco cómo ha ido esa prueba de menú y lo que hemos decidido. Y nada, de momento esto es lo que os puedo contar. En breve os podré contar ya más cosillas y nada, espero que os vayan todos muy bien. Yo sigo aquí al lío con la boda.